Las palabras de Daniel Bisogno en una pasada emisión de Ventaneando con respecto a este controvertido tema. La mamá la acercó a Luis de Llano constantemente y estaba consciente de esta relación y la apoyaba. Tú no puedes cometer un delito hace 30 años cuando no era delito y después pagarlo cuando sí se convierte en delito 30 años después. En la carta que la cantante envió al programa Ventaneando y que Daniel Bisogno leyó, Sasha Soko manifestó que en los años 80 sí estaba tipificado el delito de estupro, que sancionaba hasta con tres años de cárcel al adulto que sostuviera una relación sexual con un menor de edad. La relación que sostuvo Luis de Llano con Sasha Soko siendo esta una niña y el un adulto 25 años mayor siempre fue ilícita. El que un menor acepte la relación no es una justificación, es síntoma del abuso. Sasha Soko manifestó que en los años 80 no estaba bien visto, ni era normal, que un adulto tuviera una relación sentimental y barra diagonal o sexual con una menor de edad. Tan no era normal, que era delito. Tan no era normal, que la relación se llevó a cabo en secreto. Tan no era normal, que por eso décadas después es la única relación de ambos que sigue generando morbo y motivando preguntas por parte de los medios. En dicha carta de la ex integrante de la agrupación musical Timbirici, se resalta que la relación que existió entre Sasha Soko y Luis de Llano no fue un mero enamoramiento, sino que se trató de un abuso llevado a cabo por el señor Luis de Llano aprovechándose de su posición de poder. Por ejemplo, la relación de abuso que sostuvo Luis de Llano con Sasha fue casi en su totalidad oculta y secreta. Asimismo, la intérprete dejó muy en claro que sus padres se enteraron de su relación con Luis de Llano hasta 1986. Dos años después de que comenzara, los padres de Sasha Soko no impulsaron, consintieron o apoyaron al 100%. Como yo, Daniel Bisogno, mencioné hace unos días, la relación de abuso. Por el contrario, realizaron diversos actos con la finalidad de impedirla. La sacaron del grupo Timbiriche y la enviaron a estudiar al extranjero, en donde Luis de Llano continuó la relación a espaldas. De los padres de Sasha Daniel Bisogno no hizo más comentarios sobre el tema al finalizar de leer la carta de Sasha Soko. Ahí está la carta que recibimos de parte de Sasha y aquí, por supuesto, con todo gusto la leemos para ustedes.